Tuvo que superar varios obstáculos para volver a ver a su hijo y finalmente lo logró, así quedó captado el momento. Ahora más de estos momentos. ¡Mira esto! Mira esto, 7 años sin ver a su hermanito. ¡Hola mi amor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Madre de gemas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para cerrar, como ya verán, ella no se lo cree. Son historias de emigrantes.